Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, cuéntenos, ¿cómo está esta campaña? Entiendo que es harina la que ustedes quieren reunir. Así es. En realidad nosotros comenzamos la campaña el día viernes en la tarde recién, se está iniciando. Estamos haciendo esta campaña porque hay una grave inseguridad y una inminente seguridad alimentaria en la gente del Alto Bío Bío, dado a cómo funciona su sistema productivo alimentario y dado que esta pandemia comenzó en el mes de marzo, hubo muchas actividades que se dejaron de hacer, producto de que había que estar en la casa y no se realizaron. Entonces, dada esta situación, nosotros como Centro de Estudio y Promoción de los Derechos Humanos, nos articulamos, junto con la Universidad de la Frontera, quienes nos están dando todo el apoyo para llevar a cabo esta campaña en beneficio de lograr mil quintales para mil familias del Alto Bío Bío, mil familias fregüenchas del Alto Bío Bío que están en una situación de inseguridad alimentaria grave y es una campaña breve, es corta, porque los accesos producto de la nieve se cierran en un par de semanas. Por lo tanto, es una campaña que pretende ir en auxilio a esa situación, en apoyo a ellos y que es breve por la situación de cierre de los sectores. Rodrigo, ¿cómo nace esto? Porque claramente se trata de un sector que es muy apartado y que, claro, uno piensa hacer una campaña siempre en lo más cercano, no ve. ¿Cómo visualizan ustedes esta situación? ¿Cuál es el contacto que hay? Bueno, como comentaba la colega, la situación del Alto Bío Bío es algo que a nosotros nos ha preocupado porque dentro del Centro de Derechos Humanos nosotros también estamos observando la situación que ocurre con los pueblos indígenas y la situación del pueblo pehuenche es precisamente por sus condiciones geográficas y también por la afectación geopolítica durante tantas décadas de exclusión, ha generado una situación muy compleja desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, desde el acceso. Es por eso que nosotros, viendo la cifra y cómo se estaba comportando epidemiológicamente el virus, en esta zona nos dimos cuenta de que era necesario, bueno, que nosotros solamente nos diéramos cuenta. Muchas organizaciones, observadores de pueblos indígenas, dentro de nuestra universidad, el Instituto de Estudios Indígenas Interculturales también publicó ciertas cifras que revelaban la situación de gravedad que estaba ocurriendo con Alto Bío Bío, la zona de Alto Bío Bío y las proyecciones que nosotros podríamos pensar también respecto de la situación de contagio. Y porque además hay que dar todas estas instrucciones de confinamiento que repercuten tremendamente con la actividad y con las formas tradicionales que la gente tiene para hacer frente a los inviernos que son muy crudos, que son inviernos blancos o terremotos blancos, como le llaman. Entonces, esa situación nosotros la empezamos a observar y bueno, nosotros particularmente, en mi caso también, yo llevo más de 15 años trabajando con las comunidades y uno de los loncos de Alto Bío Bío, allá hay por lo menos 5 o 6 loncos, pero un lonco de la ribera del Bío Bío se comunicó con nosotros y para tratar de ver alguna posibilidad de poder articular algún tipo de ayuda, nosotros lo conversamos, lo discutimos largamente y definimos este tipo de ayuda de acuerdo a nuestras capacidades, nuestras condiciones, la logística, el tiempo, así que todo esto ha sido coordinado precisamente con las comunidades y con las autoridades tradicionales del Alto Bío Bío y también en coordinación con ellos, con el municipio. Desde ahí más o menos nace. Una cosa que también tiene que ver con nuestra historia también de trabajo, de investigaciones y de estudios de la zona. Hay que olvidarse de uno como profesionales, como académicos, como investigadores. Siempre estamos desarrollando investigaciones en zonas rurales y con pueblos indígenas y nos parece que es una responsabilidad ética e institucional también devolver la mano y poder articular este tipo de campañas solidarias con ellos. Así es. Angélica, cuéntenos, entiendo que son 100 quintales para 100 familias del Alto Bío Bío. ¿Dónde van a estar recibiendo la ayuda que se pueda generar durante este llamado que ustedes están desarrollando? Son 1.000 quintales para 1.000 familias. 1.000 quintales para 1.000 familias. Sí. Esas familias pertenecen a 16 comunidades de Huenches, de esa zona, que como dice Rodrigo, acaba de informar, están articuladas entre ellas y a partir de uno de los loncos se está organizando esta entrega. Ahora, nosotros vamos a entregar en un punto en RALCO, un punto que ya está confirmado, y desde ahí entonces el municipio se va a encargar en conjunto con el lonco de ir a entregar a las viviendas esta área. Claro, pero ustedes acá van a recibir en algún lugar la ayuda que pueda generarse de parte del resto de la comunidad? Ah, ok. Ahora entiendo la pregunta. Nosotros estamos basando esta campaña en aportes económicos para hacer la compra de estos quintales de harina. Esto porque el obtener físicamente los quintales de harina generaba una situación de riesgo, tal vez, y que había que utilizar muchos protocolos para poder recibirlo, ¿no? Se necesitaba un lugar, se necesita que la gente se traslade, etc. Entonces, dada la situación de pandemia, nosotros privilegiamos este aporte económico principalmente por esa situación. Perfecto. ¿Alguna cuenta corriente donde poder aportar? Sí. En los medios de difusión que nosotros tenemos, que es un afiche digital, están las cuentas corrientes, que es de una de nuestras integrantes del Centro de Derecho Humano, ¿cierto? Y también al interior de la universidad, espero que dentro del día de hoy y de mañana se abra la posibilidad de poder que nosotros nos descuente por planilla, hacer esa solicitud de descuento por planilla, ¿no? Pero están las dos maneras. La que está corriendo ahora es la primera. Y también es bueno decirlo, nosotros estamos haciendo esta campaña con bastante puro por la situación de sierra de los sectores. Por lo tanto, vamos a tener dos momentos de distribución de la harina. Cuando completemos los 500 kilos, vamos a hacer la primera distribución. Y luego, cuando completemos los otros 500 kilos, vamos a hacer la segunda distribución, porque ahí vamos a tener un poco más de problemas para la entrega de esos quintales. Así que hacemos un llamado a la comunidad regional, nacional, universitaria, a que haga este aporte porque es una necesidad inminente que existe y que está poniendo en riesgo a mucha gente. En este caso, nosotros estamos apoyando a mis familias, pero si yo le contara que las solicitudes de apoyo son muchos más, ¿no? Entonces, hay realmente una situación grave de inseguridad que están viviendo hoy día las poblaciones fregüenchas y otras. Bueno, es importante, como usted bien lo dice, llegar en forma oportuna y por ello es que la gente tiene que reaccionar. También en este momento, la verdad es que las situaciones de hambre, ya antecedentes, claro, antecedentes a nivel nacional e internacional indiquen de que tenemos una cifra bastante importante que se está en ese margen. Situación que evidentemente debe preocupar no tan solo a ustedes, sino que a todos los que vivimos en esta zona y en el país. Rodrigo, reiterar el llamado para que la comunidad pueda participar de esta campaña Mil Quintales para Mil Familias Pehuenches. Sí, bueno, nosotros reiteramos el llamado, ¿cierto?, a colaborar en esta campaña de donación en aporte económico, en dinero, a las cuentas que aparecen. Como dijo también Angélica, prontamente va a correr, ¿cierto?, también un correo institucional interno para funcionarios bufro para que puedan hacer su aporte y puedan ser descontados ahí por canilla, pero en realidad el llamado que nosotros hacemos es a la comunidad regional, a la teleaudiencia que en este momento está escuchando y que pueda apoyar a las comunidades de Pehuenches. A veces nosotros, ¿cierto?, nos sentimos muy orgullosos cuando visitamos como turistas de esta zona y nos maravillamos con la naturaleza y con sus encantos, ¿cierto?, paisajísticos, pero el cuidado de esos espacios también depende de estas personas que se están viendo tremendamente vulneradas, ¿cierto?, y afectadas por el COVID y están con un nivel de contagio y una incidencia violenta de contagios, producto también de la situación, ¿cierto?, de que ellos fueron a trabajar, trabajaron en una, ellos se contagiaron en una zona frutícola de la zona de Angol y de Naico y retornaron con el virus. La trazabilidad está más o menos identificada, pero están subiendo los contagios día a día, estamos sobre los 130 contagios, que es altísimo para una zona como Alto Bío Bío, de acuerdo a la población que tiene, así que necesitamos que ustedes se pongan el corazón, como se dice, y puedan apoyar rápidamente porque tenemos que ir en un primer cierto camión con ayuda antes que se cierren los pasos del cajón del Keuco, que es la zona más afectada por el COVID en el Alto Bío Bío, para poder llegar, ¿cierto?, con la harina oportunamente a estas familias que lo están necesitando. Así que agradecemos, ¿cierto?, nosotros en las redes sociales vamos a seguir insistiendo con la cuenta, ¿cierto?, con esta campaña y, bueno, esperamos que nos puedan ayudar. Así que muchas gracias también a Ufrovisión por darnos este espacio. No, por nada, es lo que podemos hacer también para difundir, porque no solo la pandemia, sino también la acumulación de nieve, los caminos, que en invierno son muy, muy complicados, debe llamar a que sea pronto este apoyo, pronto esta ayuda con estos vecinos del sector del Alto Bío Bío. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes. Gracias.